No han sabido gestionar la economía, no han sabido crear empleo, al contrario, han generado muchas pérdidas de puestos de trabajo, han empobrecido al país y han tenido que hacer por todo ello el mayor recorte social de la historia de la democracia española. Simplemente no han estado a la altura, le han fallado a España y a los españoles y no son creíbles. Esa es la verdad y así hay que afirmarla. Nosotros revisaremos todas las partidas de los presupuestos generales del Estado y reduciremos, porque es obligado por lo que he explicado, todas aquellas partidas que sean superfluas y de las que se pueden reducir. Por tanto, haremos una revisión completa, general, algo similar a un presupuesto base cero, como se llama técnicamente, para cumplir uno de los grandes requisitos que necesitamos en España para crear empleo, que es el control de las cuentas públicas. No estoy de acuerdo con que el contrato temporal en España se convierta en la norma general y el indefinido en la excepción. Yo quiero que el indefinido sea la norma general y el contrato temporal la excepción. Creo que tendremos que simplificar la tipología de los contratos laborales, eliminar, aunque tiene que haber algunos, pero eliminar como norma la temporalidad y crear un contrato indefinido estándar. Creo que hay que reformar la estructura y los contenidos de la negociación colectiva, de modo que cada cosa se negocie en el ámbito sectorial o territorial que sea más útil para la economía española y para la creación de empleo. Creo que las grandes decisiones en materia salariales y en materia de condiciones de trabajo deben adoptarse en los convenios o acuerdos que logren los empresarios y trabajadores en su empresa, porque las empresas son distintas, porque no es lo mismo una empresa de Bilbao que una de La Gomera, porque las condiciones son diferentes, los objetivos también lo son. Creo que hay que crear un marco de regulación laboral específico para autónomos y para microempresas que proporcione mayor flexibilidad y mayor capacidad de adaptación. Creo que son muchas las cosas que hay que hacer en el futuro, pero creo que en esta materia como en tantas otras, también nos jugamos mucho a lo largo de los próximos años.